Hola, soy Manuel Olivares, veterinario de la Clínica Veterinaria Olivares en Granada y de TuVeterinario.info. Hablaba el otro día acerca de la presentación de bultos en una o en varias mamas de dos perros y hoy vamos a hablar de este tema también, pero referido al caso de los gatos. En los gatos, en las gatas, también es frecuente la presentación de bultitos en una o en varias mamas y como en muchas de las ocasiones se va a tratar de tumores, cuanto antes se proceda al diagnóstico y se puede instalar el tratamiento, así vamos a mejorar su expectativa de vida, su calidad y su esperanza de vida. Antes de nada, quería recordaros que si queréis ser los primeros en recibir estos vídeos, si os interesa recibir estos vídeos cuanto antes, podéis suscribiros a nuestro canal y tocar a la campanita y también podéis seguirnos en nuestro canal de Instagram. Bueno, pues como decía, los tumores en las mamas de las gatas también son frecuentes, aunque esa frecuencia va a ser menor que en las perras. Ahora hablaremos del porqué. Los bultitos que se presentan en las mamas de las gatas pueden ser de varias naturalezas, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de las ocasiones se va a tratar de tumores. Los tumores en las mamas de las gatas van a estar en el tercer puesto en la tabla de aparición de tumores detrás de los linfomas y de los tumores cutáneos, por lo tanto, vemos que son tumores bastante frecuentes, aunque como decía, se presentan con menos frecuencia que en las perras debido a que en el caso de las gatas se procede a la esterilización temprana de las mismas. Las gatas, pues bueno, pues es muy difícil encontrarse gatas que no se esterilicen, según las que se van a dedicar a la reproducción y por esto, como estos tumores, hemos comentado ya que son tumores hormonodependientes, al realizarse una esterilización temprana la incidencia de su presentación va a ser menor. En las perras también se van esterilizando incluso cada vez más y por eso también va disminuyendo la presencia de estos tumores, pero todavía no llega a disminuir tanto como en el caso de las gatas. También hay que tener en cuenta una cosa en las gatas y es que, igual que las perras, aproximadamente la mitad de los tumores eran benignos y la otra mitad malignos, en el caso de las gatas hasta el 85% de los tumores que se puedan presentar en las mamas van a ser malignos y por tanto en ellas va a ser mucho más importante el realizar un diagnóstico temprano del problema. Cuando se presenta un bulto en una mama, podemos ver que puede ser un pequeño nodulito, se puede presentar en forma de placa, con unos límites mal definidos, puede presentarse un sangrado por alguno de los pezones o ya puede verse una masa bien configurada. Entonces, en estos casos es importante, bueno, pues el que no vea nuestro veterinario para poder, bueno, pues diagnosticar bien el problema y ver qué tipo de solución se le puede dar, porque normalmente el tratamiento de los tumores mamarios va a ser su estripación quirúrgica y dependiendo de cómo sea el tumor, si es un nódulo, es una placa, es su afecto a una mama, a varias, a una cadena, pues así va a ser el tipo de cirugía y una vez que se sepa qué tipo de tumor, se hace un estudio histopatológico del tumor, según el tipo que sea, poder saber si podemos instalar un tratamiento con quimioterapia o con radioterapia que sea ayudante del tratamiento quirúrgico que hemos instaurado. Sí es importante que cuanto antes se diagnostique el problema y se trate mucho mejor, porque aunque un tumor sea benigno se puede malignizar y si es maligno, cuanto antes se trate, pues mucho mejor va a ser el pronóstico que tenga ese tumor. Por lo tanto, no debemos de dejar pasar el tiempo y ver cómo evoluciona la presencia de un tumor en una mama de una gata, sino que debemos de realizar ese diagnóstico temprano. Hay que tener en cuenta que los machos también se pueden presentar tumores mamarios, aunque la frecuencia sea mucho menor que las hembras, pero la presencia de cualquier bultito en un nodulito, en un pezón, en una mama, en un macho, también requiere la atención urgente del veterinario. Decíamos que la mayoría de los bultos que vemos van a ser tumores, pero no nos olvidemos que también hay otros procesos que se pueden presentar en las mamas, como pueden ser quistes de retención, pueden presentarse tumores adiposos, que no tienen nada que ver con el tejido mamario, pueden presentarse una hiperplasia mamaria, una mastitis y todo esto ya digo que no tiene nada que ver con los tumores, aunque la imagen sea muy parecida y por lo tanto debe ser el veterinario el que diagnostique el problema y pueda poner el tratamiento. Como decíamos que estos tumores también son hormonos dependientes, normalmente se aconseja la esterilización de una gata cuando tiene algún tipo de tumor de este, de forma que ayude a que no sea o no aumente el tamaño de los tumores que tiene y que se intente evitar la aparición de los tumores, aunque a veces no se puede conseguir. Pero como es algo que puede ayudar, aunque no tengamos toda esa certeza, se aconseja realizar ese tipo de cirugía cuando hay una gata que tiene tumores o tumores mamarios. Normalmente incluso se suele hacer ese tipo de cirugía a la vez que se estirpan los tumores mamarios. Bueno, pues esto que quería comentaros acerca de este tema. De todas formas, ya sabéis que si hay cualquier duda sobre esto o cualquier otro relacionado con la salud de los animales, podéis poneros en contacto con nosotros a través del teléfono de consulta que aparece en nuestra página www.tuvetinario.info y ahí estaremos en canto de solucionarlas. Bueno, pues espero que el vídeo os haya gustado interés y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto!